Todos estamos juntos, con mucho gusto para ustedes. Entonces vamos a darle la bienvenida, sé bienvenido Pablo. Y pues tienes la palabra en este momento. Primero de todo lo felicito por estar estudiando, estar aprendiendo este tipo de skill. Es una habilidad humana que nos sirve a todos. Así que bueno, les voy a pedir que vayan tomando nota, que tomen nota en lo que más les gusta, en lo que más les interesa. Van a aprender secretos de cómo pedirle cosas a tu papá, cómo pedirle cosas a tu mamá, cómo lograr que ellos digan que sí en todo lo que ustedes quieran. Empecemos con algo que creo que es interesante. Todos ustedes saben lo que es un camello, ¿no? ¿Y qué pasa? Había una situación, había un padre que tenía 17 camellos, ¿no? Y entonces este hombre muere y tenía tres hijos. Entonces le dejó a sus hijos, le dejó los camellos. Pero ¿cómo le dejó los camellos a ellos? Él le dijo, bueno, al primero le dejo la mitad de los camellos, ¿no? Al mayor, ¿no? Al segundo le dejó un tercio de los camellos. Y al tercero le dejó un noveno. Entonces, ¿ustedes cómo piensan que pueden resolver eso? Porque imagínense, ¿no? Cuando tengo una calculadora, todos ustedes tienen su iPhone. Déjenme que, a ver, voy a cortar así, si los veo. Entonces, hagamos la cuenta, hagamos los números. Si al más grande le dejó la mitad, 17 camellos dividido 2, me da 8,5. ¿Cómo hacemos? ¿Matamos a uno? ¿Qué les parece? ¿Cómo? ¿Qué hacer en ese sentido? ¿No? Eso es negociar. ¿Cómo podemos? Porque imagínense entre ellos, entre los hermanos. Entonces, el hermano mayor dijo, no, 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 no vamos a cortar un camello en medio. Yo soy el mayor, dame nueve camellos. Y el más chico dijo, si yo te doy nueve camellos, me voy a quedar uno solo. Porque si vos lo dividís 17, como que estaba eso. Y nos pasa muchas veces. Nos pasa que no sabemos cómo hacer la matemática, cómo podemos resolver esto. Entonces, imagínense, los tres hermanos estaban un poco confundidos. Y claro, y no sabían qué hacer con estos camellos. Entonces, iban de un lado para el otro. Y entonces, uno dice, bueno, hagamos una cosa. Esto, nosotros no lo estamos resolviendo. No podemos resolver este tema de los camellos. ¿Por qué no vamos a esta mujer sabia? Había en el pueblo, nosotros había una mujer que era una mujer muy sabia. Y vale, le dicen a la mujer, mire, nuestro padre nos ha dejado 17 camellos. Y así tenemos que dividirlos. Tenemos que darle la mitad al mayor. Tenemos que darle un tercio al segundo. Y el tercero, un noveno. ¿Cómo usted nos puede ayudar en esto? Le dicen. Y dice, miren, dice, yo no los puedo ayudar. Eso es algo que tienen que discutir ustedes. Tienen que negociar ustedes cómo van a resolver. Era tu padre, el padre de ustedes. Tienen que mantener la armonía siempre. En toda negociación, tenemos que tratar de cuidar la relación. Las relaciones humanas son las cosas más importantes que tenemos. La relación con tu padre, con tu hermano, con tu hermana, es lo más importante que tienes. Por eso aprendemos a negociar. Aprendemos a negociar para mantener una buena relación. Entonces, la anciana dice, yo no sé, les regalo mi camello. Imagínense, tenemos 17 camellos y ahora nos regalan un camello más. Así que ahora tenemos que dividir. Dicen, 18 camellos. No, 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 a ver. Y dice uno, pará, pará, sí. Entonces, claro, el más grande dice, bueno, listo, dame nueve camellos. Bárbaro. Entonces, al segundo, hagamos eso, hagámoslo cuenta, 18 dividido un tercio, 3. ¿Cuánto les da 18 dividido 3? 6. Bárbaro. Vayan sumando, ¿no? Al primero le dimos 9, le dimos 9, y al segundo le dimos 6. Entonces, vamos al tercero. El tercero dice, bueno, tenemos acá, tenemos 18 camellos, dividido 9, porque es un noveno. ¿Cuánto nos da? 18 dividido 9. 2. Bueno, entonces, hagámoslo suma ahora. Digamos 9, ¿no es cierto? Le damos 9 al mayor. El mayor, agarra los 9 camellos y andate tranquilo. Andáles agua a los camellos. Bárbaro. El segundo, agarra 6 camellos, elegí los 6 y andate. Claro, sobra 1. ¿Qué hacemos con el que sobra? Qué bien, qué rápido hay, Josh. Gaby, muy bien. Sobra 1, Gaby. Mariel, ¿y qué hacemos con ese? Manda dice, sobra 1. ¿Qué hacemos con el camello? Se lo damos a la señora. Muy bien. Bárbaro, bárbaro. Ustedes vieron. Ustedes vieron cómo solucionamos el problema pensando diferente. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos negociando, que estamos arreglando, que estamos tratando de entendernos con alguien y porque no pensamos diferente, porque no nos cuestionamos lo que tenemos que hacer, no nos damos cuenta de que hay otra solución. La negociación, eso, te da el poder de decir, a ver, ¿cómo podemos encontrar alguna forma de solucionar esto? Eso es negociar. Eso es hablar. En vez de estar enojados, yo soy el mayor, me corresponden 9 camellos a mí. No, 8 y medio. Papá me dio más por eso, por algo. En vez de estar, tenemos que pensar cómo podemos resolver el problema. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ir muy rápido. Yo les voy a mostrar un proceso de negociación. Les voy a mostrar un proceso para que ustedes piensen en ese proceso. Porque la negociación trae ansiedad. La negociación trae miedos, ¿o no? ¿Quién tuvo un poquito de miedo cuando dijimos 17 camellos? ¿A quién le dio miedo cuando yo dije, vamos a dividir un camello a la mitad? ¿A quién le dio miedo? Porque dicen, ¿cómo vas a matar un camello? ¿O no? Entonces, tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar que en toda negociación siempre tenemos que estar trabajando y hay momentos en que al trabajar va a haber esa disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? Eso me da miedo. Eso me da ansiedad. Pero cuando uno aprende un proceso, cuando ustedes aprenden a negociar, eso te deja más tranquilo, más tranquila, te ayuda a trabajar. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? La forma de trabajar con otra gente no es enfrentarnos, no es decirle, no, yo me merezco, yo me merezco decir, a ver, ¿por qué no lo pensamos al problema? ¿Por qué no lo hablamos? ¿Por qué no lo discutimos? A ver, ¿qué es lo que vos necesitas? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cuál es el problema acá? Esas son las preguntas que nos hacen entender, que nos hacen llevar, que nos hacen ir para adelante cuando estamos trabajando con cualquier persona, ya sea con nuestro agente, ya sea con nuestro representante, ya sea con nuestra profesora, ya sea con mi papá, mi hermano, con cualquiera. Entonces, mi promesa es que vamos a identificar cómo llegar a eso, cómo llegar a ver ese 18, ese número 18. Para los que no sepan de mí, yo escribí este libro, ¿no? Nunca temas negociar. Hace mucho que estoy, hace más de 26 años, que estoy en el tema, trabajando en esto, he estado en muchas partes del mundo, trabajando con todo este tipo de empresas, pasé rápido, pero lo que más me interesa, ustedes, ¿quién conoce Google? ¿Quién sabe quién es Google? Bueno, yo estoy, yo ayudo a Google en California. ¿Quién conoce quién es Bimbo? ¿Ustedes saben que Bimbo es de México? Yo ayudo muchísimos ejecutivos allá. ¿Quién conoce el Ketchup Heinz? ¿El Ketchup? ¿El Ketchup? ¿Ketchup? ¿Ketchup? No, para la hamburguesa. Bueno, el Ketchup Heinz, esa empresa está acá, está acá en Pittsburgh, nació acá en Pittsburgh. La persona esa nació, el que lo creó, la persona que lo creó, nació acá en Pittsburgh, empezó a trabajar acá en Pittsburgh. Esto es un banco, etcétera. Pero todos estos son empresas, porque la gente se tiene que entender con otra gente. Entonces, ahí cuando la gente inteligente, es la gente que estudia negociación. La gente inteligente, es la gente que no impone, sino que ayuda al otro, a que comprenda la posición, los intereses, qué es lo que está buscando. Entonces, quiero que ustedes, no el que busca el conflicto, el que amenaza. ¿Cómo se sienten ustedes, cuando alguien te amenaza? ¿Cómo se sienten? A ver, quiero escuchar. Paola, vamos. Ingrid, Juan, vamos Juan. ¿Cómo se sienten? Ajá, muy bien. Intimidad, muy bien, asustada. ¿No les molesta que a alguien sea muy duro? ¿No? Muy bien, inseguro, molesto, exacto. Entonces, todas esas formas, todas estas formas, son formas antiguas de negociar. Porque había gente que le decía, mira, mira Pablo, tomalo o déjalo. Mira Mariel, tomalo o déjalo. Triste, muy bien, es verdad, Omarani. Te pone triste, Flor dice, te da miedo. claro que te da miedo. Y ustedes saben que a los ejecutivos de todas esas empresas, a ellos también le da miedo. Eso es lo que mi libro dice, nunca temas negociar. Porque después de todos los estudios que hemos hecho, más de 7000 personas estudiamos, acá, desde acá, desde Estados Unidos. 7000 ejecutivos de todas partes del mundo, muchísimos de México, muchísimos, tenemos muchísima, muchísima gente que trabajamos con México, pueden creer que a ellos también les da miedo. Entonces la mejor forma es aprender a negociar, aprender a persuadir, aprender a hablar con otra gente. Porque ellos, cuando vos tenés una muy buena charla con alguien, a ver, ¿quién no estresa? Muy bien Ana, cuando vos tenés una buena charla con alguien, ¿no te dan ganas de charlar de nuevo? ¿No les pasa eso? Que cuando nosotros estamos, cuando estás trabajando, che, bueno, ¿cómo dividimos esto? Sí, exacto. Claro, entonces cuando tenemos esas ganas, eso es lo que tenemos que aprender. Siempre ustedes tienen que buscar y priorizar la relación. La relación es muy importante, siempre se puede ganar, ganar se puede dar, siempre tenemos que buscar que todos se sientan bien, que todos nos sintamos integrados, ¿no? Eso es lo importante. Con muchísimo respeto, yo no estoy diciendo que le tengas que dar lo tuyo al otro, que le tengas lo que a vos te mereces, pero sí hacer que ambos se sientan bien. Porque cuando uno explica bien al otro, uno le dice, mira, realmente papá me dejó a mí nueve camellos. Entonces, yo no te puedo dar uno porque a vos te dejó dos. Yo los quiero los nueve camellos. ¿Y qué va a hacer el otro? Y bueno, papá le dejó los camellos a él, ¿o no? ¿Cierto? O sea, como que ahí ustedes van a entender. Y dice, bueno, ahí se comprende. esa es la forma. Entonces, lo que tenemos que hacer es, la antigua forma es como cruzar los dedos, ¿o no? Cruzar los dedos, che, escuchemos una cosa, este, tomalo o déjalo. Este, yo me quedo con nueve camellos, yo me quedo con ocho, con, con, con siete camellos. Eso son amenazas, eso está mal. Entonces, es lo que tenemos que ver. ¿Y quién de ustedes sabe inglés? A ver, ¿quién sabe inglés? ¿Qué está diciendo ahí? Think different. A ver, quiero ver en el chat. ¿Quién sabe inglés? No, yo veo. Piensen muy bien, Joshua. Muy bien, Chris. Mariela, perfecto. Muy bien. ¿Y por qué estamos pensando distinto? Porque a mí, Jainan, antes la gente te intimidaba y nos pusimos todos de acuerdo acá que no nos gusta que nos intimiden, no nos gusta que nos traten mal, no nos gusta que no nos escuchen. Entonces, tenemos que decirle, ¿no es cierto? Decirle a tu papá, a tu hermano, para un minuto, porque no lo hablamos a este tema. ¿Por qué no lo discutimos a toda gente? No, no estoy entendiendo bien. ¿Me lo podés explicar de nuevo? Y muchas veces eso es pensar distinto. Y Steve Jobs, ¿no es cierto? Él lo usaba. ¿Por qué? Porque, el conflicto, la confrontación, eso trae ansiedad. Y la mejor forma es siempre enfrentarnos a esa negociación, enfrentarnos y pensar que, bueno, el tema de la conversación, bueno, puede traer esos problemas. pero, ustedes saben más que cualquier otro chico. Ustedes saben que ustedes van a resolver ese tema. Lo van a resolver, se van a dar cuenta que hablando es cuando la gente se entiende. Diciendo, bueno, ¿cómo resolvemos este problema? La negociación es una forma abierta de resolver un problema entre ustedes, entre vos y yo, sin que alguien se tenga que apurar y tome ventaja. ¿O no? ¿O no pasa eso? ¿No nos pasa que, oh, bueno, no? Entonces, tenemos que pensar distinto. Se los pongo, porque yo en mi libro, en mi libro nunca, yo ahí explico cómo Steve Jobs, él explica, él habla, él habla de toda una innovación que hay que tener. Cómo los líderes hacen, hacen, generan nuevas cosas. Y ustedes, ¿quién no está de acuerdo conmigo? ¿Todos creen que Steve Jobs hizo algo muy bueno con Apple? ¿A quién no le gusta Apple? ¿A quién no le gustan las componentes? A nadie. Creo que a todos nos gusta. Digan que sí, si les gusta Apple. A ver si les gusta, si les parece bien. ¿Quiénes, quiénes escuchan música en el chat? Pónganme, ¿les parece que Apple fue? Sí, exacto. Fue una empresa muy innovadora. Y no. Entonces, la innovación, exacto, Mac, eso, muy bien. La innovación no es solo en esto. No es solo en esto. Hay tecnología en la forma en que nosotros pensamos, en la forma en que ustedes piensen. y eso es por eso que lo estamos preparando, estamos capacitando, porque ustedes tengan esa tecnología de pensar distinto, de ayudar a la gente a pensar distinto. Y quiero mostrarles, quiero mostrarles, si ustedes están jugando a las cartas, están jugando cualquier juego de cartas, ¿qué pasa cuando yo comprendo a la otra parte? Y mejor dicho, yo comprendo en la otra parte, pero yo quiero hacer una pregunta más fácil a ustedes, para que, pues yo sé que son gente muy inteligente acá, me han dicho que todos acá son muy inteligentes. A ver, les pregunto una cosa, si yo tomo una pastilla, estamos jugando a las cartas, yo tomo una pastilla, que esa pastilla me permite a mí verle las cartas a Omari, a Miriam, ¿cierto? A Leida, me permite verle las cartas a todos, ¿quién ganaría? Soy el único que tiene esa pastilla. Ah, mira que dice Mariela, Mariel, tendrá una ventaja, bien, ¿por qué tengo una ventaja? Tú, dice Gaby, ¿por qué pensás que yo voy a ganar? ¿Qué les parece? Yo tomo una pastilla y con esa pastilla yo les puedo ver las cartas a todos, a Andrea, a Ana, a Alejandro, les veo todas las cartas, vos me dices, muy bien, exacto, por la pastilla, exacto, esa pastilla me da, me da una ventaja, muy bien, exacto, yo puedo ver los posibles resultados, veo como lo, Juan, muy bien, Juan, veo como lo, cual es el juego de la otra persona, exacto, entonces, ¿a quién le gustaría que yo le dé esa pastilla? ¿a quién le gustaría llegar, acá está la pastilla, ¿quién la quiere tener? Puedes leer los pensamientos a mí, dice yo, a mí, exacto, no es verdad, exacto, todos nos gustaría tener esa pastilla, tener alguna pastilla para poder verle las cartas al otro, para poder entender, y saben, es una lástima, ustedes van a creerlo que hay mucha gente que cuando se enfrenta no se da cuenta que escuchando al otro es la única forma de entenderlo al otro, de verle las cartas al otro, yo te puedo ver las cartas si yo entiendo, si yo te escucho, yo te empiezo a comprender, y muchas veces cuando vamos a la negociación, nos sentimos que yo quiero hablar, yo quiero hablar, saber escuchar, muy bien, Miriam, muy bien, el arte de saber escuchar, totalmente, cuando voy a una clase, cuando voy a esto, yo tengo que escuchar, mientras más yo escucho a la contraparte, más aprendo de la contraparte, y mejor voy a adivinar lo que quiere, entonces ahí puedo solucionar, porque el ganar, ganar, es que ambos estemos solucionando este problema, entonces ustedes siempre, cuando están jugando, cuando están con algún amigo, con una amiguita, ustedes, escuchen al otro, digan, a ver, déjame entender, por qué, porque hice la pastilla, el secreto está en escuchar al otro, escuchar y entender al otro, en qué está pensando, o no Eduardo, o no Diego, y siempre tienen que estar escuchando al otro, es la mejor forma de aprender, entonces, el método que usamos acá en Estados Unidos, es un método que son tres partes, que les voy a mostrar, ¿por qué les voy a mostrar un método? Les muestro un método porque eso te ayuda a no estar focalizado en los resultados, uno de los grandes problemas de gente grande como yo, viejo ya, como yo, es que nosotros, por ahí, nos focalizamos demasiado en los resultados, y no vemos el proceso, en la negociación, tenemos que disfrutar, disfrutar, decir, bueno, a ver, cómo es, a ver, si tenemos 17 camellos, no podemos hacer nada, no vamos a matar un camello, entonces paseamos a alguien, entonces, ahí fue una muy buena idea, pasamos a la anciana, hablemos con la anciana, seguro que ella nos puede ayudar, bueno, pero ¿qué va a saber la anciana? y supo, bueno, siempre, siempre, y muchas veces, el hecho de ir a hablar y nosotros explicar nuestro problema, nos hace entender el problema mejor, entonces siempre hablen con tu hermano, con tu mamá, con tu papá, con tu tío, con tu abuela, con tu abuelo, siempre hablen, díganle, ¿me dejas comentarte este problema que tengo? y ustedes lo hablan al problema, y dicen, mira, quiero tal cosa, estoy negociando tal otra, estoy haciendo esto, ¿cómo ves? Eso es lo mejor que pueden hacer siempre, lo mejor que pueden hacer, ir y preguntar, entonces uno siempre tiene, ustedes vieron cómo ella lo hizo, los trece hermanos fueron y le preguntaron, entonces, ¿cuáles son estas tres etapas? Estas tres etapas son comprender, planear y cerrar, entonces siempre tenemos que comprender, tenemos que tratar de comprender al otro, siempre, ¿se acuerdan lo que dijimos? ¿y cómo vamos a comprender? ¿vamos a comprender acá? ¿vamos a comprender en la necesidad? ¿no? ¿vamos a comprender en las necesidades que tiene mi héroe? Yo le llamo mi héroe, ¿por qué le llamo mi héroe? Porque cuando yo llamo la persona más importante en la negociación no soy yo, es mi contraparte, mis intereses sí son lo más importante para mí, pero si yo logro entender que el otro es el más importante, me permite escuchar mejor, me permite relajar, me permite estar con el proceso, entonces, no significa que yo le vaya a regalar lo mío, que le vaya a regalar mis camellos, no, pero si yo quiero entender cómo podemos resolver esto, yo tengo que escucharlo escucharlo a él, ¿no? Entonces, la necesidad, estas son las dos primeras cosas que yo necesito, la necesidad, la necesidad es dividir los camellos, ¿el problema cuál era? ¿cuál era el problema? que teníamos 17 camellos, ¿no? ¿tendés? Y no es divisible por lo que papá dijo, entonces, ahí tenemos el problema, y ahí empezamos a trabajar, eso es negociar, negociar es todo este proceso, y tienes tres etapas, lo primero que ustedes siempre tienen que hacer es comprender qué es lo que están negociando, y de ahí, una vez que yo comprendo, voy a planear, ¿no? ¿y qué es lo que es planear? Si yo, si yo ya comprendí el tema, lo comprendí, lo vi, entonces, hagamos una propuesta, che, hagamos una propuesta, yo soy el hermano mayor, yo me quedo 10 camellos, no, 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 me dice el otro, no, 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 pero vos sos el hermano menor, vos te crees que, no, 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 hay propuestas, y siempre hay propuestas, no tengan miedo a hacer propuestas, la propuesta es, ¿cómo hacemos acá? ¿cómo hacemos allá? ¿por qué? porque eso los va a ayudar a ustedes a escuchar al otro mejor, entender al otro, empáticamente, yo quiero escuchar, y cuando yo hablo, escuchar a alguien empáticamente, la empatía es la forma en que yo puedo captar y entender, ponerme en los zapatos de él, decir, a ver, si yo estuviese en tu lugar, si yo estuviese en tu lugar y yo tuviese este problema, ¿cómo actuaría yo? entonces, ¿cómo me sentiría yo? es entender, no es realmente sentirlo, porque no puedo sentir el cuerpo o lo que está pasando en otra persona, pero es darme cuenta cómo esa persona se siente, la gente más empática es cuando más podés ayudar, pues, decís, hoy pobre, tiene tal problema, hoy pobre, está enojada porque está esto, está enojado por esto, exacto, hablo, no escucha, y no escucha, y no aprende, exacto, sí, señor, sí, Paola, totalmente de acuerdo con vos, tenemos que escuchar para aprender, entonces, cuando estoy en el segundo paso, ¿no? el segundo paso, cuando yo estoy trabajando para que, para que ellos nos, nos entiendan, ¿no es cierto? es, voy a dar una propuesta, ¿y saben lo que siempre hacemos después de la propuesta? ¿qué es lo que siempre hay que hacer después de una propuesta? hay que pedir, ¿cuántas veces nos da miedo pedir? ¿a quién le da miedo pedir? ¿a quién le da miedo? papá, ¿puedo? ¿me das 10 dólares? papá, ¿me das 20? ¿a quién le da? ¿quién? a ver, quiero escuchar, porque a muchos les da miedo, a mí, bien, a mí también, porque por eso nos da miedo, ¿o no? siguiendo este proceso, te va a ayudar a eso, a que no te dé miedo, ¿por qué? porque cuando uno tiene una buena idea, cuando uno pone una buena idea, es cuando uno, ¿no es cierto?, se focaliza, y nos tenemos que focalizar focalizarnos en eso, focalizarnos en el otro, entonces, si yo estoy focalizado en Florencia, Florencia, o en Leida, si estoy focalizado en ella, y estoy negociando, entonces le pido, le digo, ¿qué te parece, qué te parece si yo te doy esto, mi teléfono, y vos decís, bueno, pero vos me tendrías que dar tal, me tendrías que dar tanto dinero, entonces, hay una forma, en que uno puede cambiar, ¿por qué? porque yo estoy focalizado en que Victoria quiere tal cosa, entonces, cuando yo descubro lo que Victoria quiere, cuando yo descubro lo que Leida quiere, cuando yo descubro lo que Juan quiere, yo puedo interactuar con él, o con ella, en forma de que yo, siempre pidan, ¿para qué?, para entender por qué, y qué les voy a pedir hoy en día, no le tengan miedo al no, ustedes son una nueva generación, una generación que, quizá, una de las cosas más fundamentales en toda negociación, es no tenerle miedo al no, el no construye, el no nos ayuda a poner, entonces, tenemos que focalizarnos, tenemos que focalizarnos en mi héroe, en mi contraparte, Victoria es mi héroe, tengo que focalizarme, ¿qué es lo que quiere Victoria?, ¿qué es lo que quiere Miriam?, entonces, focalizarme en eso, y en base a eso, si yo le doy una buena propuesta, ¿me va a dar miedo?, no, o no, cuando yo te doy una buena propuesta, ¿qué es lo que haces?, oh, digo, bueno, ahora, nadie va a hacer casting, tanto aprobado para hacer modelos, del próximo comercial, entonces, ¿qué les tengo que pedir?, les tengo que pedir que llenen esta hoja, yo te estoy pidiendo eso, y te da miedo, no, porque, te gustó la propuesta, ¿me entienden?, entonces, ¿pero por qué?, porque yo sé que, lo que te interesa, es ser modelo, bueno, vamos a hacer una, no, es más, vamos a hacer una película, los voy a traer a todos, todos los que llenen esta hoja, se vienen acá a Hollywood, van a ser actores, vamos a tener una película, Steven Spielberg los va a filmar, ¿a quién le gusta?, entonces, bueno, lo que yo necesito que hagas, es que llenes esto, seguro, entonces, ahí, entonces uno empieza a pensar, dice, oh, si eso me gusta, por eso, el secreto está, en que yo me tomé la pastilla, yo escuché, yo entendí, el problema tuyo, yo escuché, yo sé, entonces te hago, entonces siempre estén pensando, en que, ¿qué es lo que quiere el otro?, ¿qué es lo que quiere mi contraparte?,, porque cuando vos te enfocás, en lo que quieres, y crees una propuesta, es mucho más fácil pedir, el pedir es difícil, cuando nosotros, no estamos focalizados, en lo que quiere mi contraparte, en lo que necesita mi contraparte, tengo que entender, lo que el otro quiere, ahí está, el gran secreto, y si, y si estamos diciendo, si Leida nos dice, si Frida nos dice que sí, ¿qué es lo que está diciendo?,, que cuando uno se toma la pastilla, para verle las cartas al otro, es cuando uno entiende, lo que está pasando, ustedes pueden tener, 15, 16, 12, 13, 11, 20, pero si ustedes escuchan, y entienden a la contraparte, ustedes tienen la ventaja, siempre, focalícense en lo que quiere mi contraparte, no se olviden, mi contraparte es el héroe, ¿por qué es el héroe?, porque es la persona más importante, en la negociación, no significa, que yo tenga que regalarle todo, no significa, que yo tenga que darle, la persona más importante, pero, ¿qué es lo más importante para mí?, mis intereses, en toda negociación, ustedes tienen que defender, sus intereses, entonces, si yo, si yo pido, es para defender, mis intereses, ¿no?, es muy simple, pero, ¿qué pasa cuando yo sé, que el otro, es la persona más importante?, yo escucho mejor, ahí está el secreto, en que tenemos que escuchar, y ustedes saben, cuál es la pregunta, ¿no es cierto?, que utilizo, el 100% de las veces, para negociar, y me va bien con eso, ¿cómo puedo crear, un mejor resultado, a mi héroe?, si ustedes piensan, ¿cómo ustedes pueden crear, un mejor resultado, a tu héroe?, ¿cómo ustedes pueden crear, un mejor resultado, para papá?, ¿cómo puedo crear, un mejor resultado, para mamá?, ¿cómo puedo crear, un mejor resultado, para mi profesora?, ¿cómo puedo crear, un mejor resultado, para mi hermano?, si ustedes piensan así, ¿qué es lo que estamos activando?, Estamos activando empatía. Al activar eso, escucho mejor. Mis intereses son muy importantes, pero no me están nublando. Hay gente grande que no escucha a los otros. Algunos tienen algún amiguito o amiguita que no escucha, que lo único que hacen es, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Todos tenemos a alguien, pero entonces, entonces ustedes enséñenle que hay que escuchar. Se escucha con empatía. Decir, mamá, vos tenés que escuchar con empatía, vos tenés que entender lo que estoy sintiendo. Entonces, papá, escúchame, escúchame, déjame que te explique. Y entonces uno, esa es la mejor forma, yo quiero crear mejor valor, quiero que tengamos un mejor resultado. ¿No? Entonces, esa es la mejor forma de negociar, de que nosotros podamos lograr esos acuerdos. Y entonces, y de ahí, ¿qué hacemos? Una vez que nosotros sabemos, entendemos, ¿no? Entendemos lo que el otro quiere. Entendemos. Comprendemos. Hicimos la planeación, le hicimos la propuesta y la persona dijo, bárbaro, este, la propuesta es la mejor. Le pedimos y dijo que sí, ¿cierto? Mamá nos escuchó y dijo que sí. La gente de casting nos escuchó y dijo que sí. Entonces, ahora vamos a cerrar. ¿Cómo se cierra? Cerrar es, nunca cierren y decir, bueno, ya está. No. Hay que decir, hay que mostrar los resultados futuros. Bárbaro. Mamá, si vos haces esto por mí, te prometo que voy a ordenar todo el cuarto. Muestra el resultado futuro. ¿Por qué? Porque va a ayudar a persuadir a la otra parte. El poder de convencimiento. Totalmente de acuerdo. Tenemos que aplicar. ¿Y cómo se da en el cierre en una negociación? Ustedes ven. El cierre. Yo después de años y años y años. Tengo 26 años. El doble que cada uno de ustedes. Estudiando esto. Acá es donde yo le muestro para que empecemos a cerrar. Para que él diga, ¿qué pasa si yo le digo a mi papá? Che, papá. Yo voy a hacer esto. Voy a hacer lo otro. No me voy a pelear más con mi hermana. No voy a pelear más con mi hermano. Va a empezar a pensar en mi distinto. Va a decir, ah, ok. Ok. Y después el problema. ¿No? El problema es si no arreglamos. Siempre hay algo. Bueno, pero si no me dejas ir, bueno, voy a estar triste. Uno puede explicar lo que va a pasar. Suavemente, pero eso ayuda a que el otro tenga más interés en cerrar. Y de ahí escribir la victoria. ¿Cuál victoria? Ustedes saben que mucha gente se equivoca. No la victoria de ustedes. Es de tu papá. Papá, ¿quieres ver mi cuarto totalmente ordenado? Le decía a tu representante, ¿quieres ver el mejor comercial? Siempre piensen en el otro. ¿Por qué? Porque el otro es mi héroe. La mejor forma de negociar es pensando en el otro. Eso es lo que más le va a ayudar a resolver todo conflicto. Y acá está. Todo lo que hablamos acá, acá está. Acá se los resumo. Empática historia persuasiva. Comprender, planear y cerrar. Acá pueden sacarle una foto. ¿Quieren sacar una foto? Sáquenle una foto acá a la pantalla para que ustedes sepan. Siempre hay que entender al otro. Acá es cuando tomamos la pastilla para verle las cartas, para entenderlo, para escuchar. Vamos a ver la necesidad y el problema. Siempre. Después planear. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver esa propuesta. Vamos a decir propuesta. Vamos a hacer una propuesta tan buena para mi papá, para mi mamá, para mi agente. Tan buena. Que no voy a tener miedo de pedir. El miedo está acá. El miedo al no. No voy a tener miedo al no. Porque quiero saber qué es lo que piensa. ¿No? Y de ahí, ¿qué voy a hacer? Resultados a futuro. Lo que te va a pasar con esto. Y si no hay arreglo, bueno, voy a estar triste. Si no hay arreglo, bueno, no vas a tener mejor comercial. Y escribir la victoria de quién? Del otro. Eh, vas a lograr esto. Vas a lograr lo otro. Pero nunca, no tengo que hablar de mí. Y siempre, siempre buscando el equilibrio. ¿Y saben por qué pongo la sal? Porque, ¿qué pasa cuando le pongo demasiada sal? No está rico. ¿Y qué pasa cuando le pongo muy poca sal? Tampoco está rico. ¿Ustedes vieron que hay, que siempre hay un equilibrio en las cosas? Si le pongo mucha, no está. Si le pongo poco, o sea, como hay que tener que seguir. Y en esto es lo mismo. En negociación tengo que tener el equilibrio. De estar escuchándolo, pero también que el otro me escuche a mí. ¿Ah? ¡Bárbaro! Tener un plan es muy bien. Ganar, ganar. Exacto, Gaby. Ganar, ganar. Tenemos que utilizar empatía. Tenemos que escuchar a la otra gente. Se puede resolver problemas. Es la forma de negociar. Está uno en ser positivo, en pensar, bueno, si yo sí puedo. Lo hablemos más, lo discutemos más. Vamos a discutir este tema. Vamos a discutirlo bien. Hay que aprender a hablar. Hay que aprender a... ¿Saben cuál es la mejor forma, si yo estoy hablando con Ana, la mejor forma para que Ana me escuche? ¿Saben qué truco le puedo yo hacer a Ana para que Ana me escuche a mí? Si usted tiene una amiguita, amiguita que no las escucha, ¿saben cuál es el mejor truco que ustedes le pueden hacer? Escucharla a ella primero. Si ustedes por ahí necesitan más sobre esto, yo tengo un canal de YouTube. Ustedes pueden ir y poner Empática Historia Persuasiva y ver más videos sobre esto. Pero siempre. O sobre persuasión. ¿Cómo persuadir a una persona? ¿Cómo ayudarla a una persona? ¿Cómo hacer mejores preguntas? Esas son las mejores formas de trabajar con alguien. Y cuando ustedes tengan preguntas, cuando estén negociando con una gente, cuando estén acá en Hollywood, y estén negociando en Hollywood, ustedes me llaman y yo los ayudo. Yo estoy negociando actores, he negociado jugadores de fútbol. ¿Alguno es un jugador de fútbol acá? He negociado jugadores de fútbol, actores, compañías. Los tipos de negociación. Yo hago negociaciones más que todo empresariales. Merge Acquisition, compra y venta de empresas. También grandes divorcios. Frida, ¿te escuchamos? Ahorita, como nosotros no conocemos a los productores de algún casting, ¿cómo podríamos decirles, así como de, ah, pues yo soy tu opción para esto, o cosas así. Muy bien, muy bien. Excelente pregunta. Bueno, eso es lo que nosotros le hablamos en cómo yo me preparo. Lo que vos me estás diciendo es, en toda negociación, vivimos tres etapas, comprender, planer y cerrar. Hay algo, en toda negociación, toda la gente inteligente, ¿sabe lo que hace? Se prepara. Entonces, vos lo que tenés que hacer es, si estás interesado en esta empresa, si estás interesado en este casting, estudialo, estudialo, entiende qué es lo que hace, qué es lo que le gusta. Suponete que yo estoy tratando de lograr, este, con Miriam. Miriam es la representante de todos, de todos los comerciales que yo quiero. Entonces, voy y estudio a Miriam. Voy y veo su Facebook. Voy y veo su Instagram. Voy y veo que es lo que hace. Voy y veo la empresa. Estudien, comprendan quién es tu contraparte, con quién es la persona que vos te vas a comunicar. Fíjate, hoy en día tenés YouTube, tenés un montón de cosas para entender, LinkedIn, para entender esta persona. Para hacerlo. Porque, cuando yo estoy hablando, cuando usted está hablando con ella, vos vas a poder hacer comentarios. Che, ayer fue el cumpleaños de tus hijos. Bárbaro, qué bueno, qué lindo. Los vi súper divertidos. ¿Qué es lo que va a hacer Miriam? Enseguida va a decir, oh, sí, qué es lo que va, se va a acordar de su hijo. Entonces, oh, sí, es verdad. Oh, sí, cómo sabe. No, no, lo vi, lo vi en las redes sociales. Entonces, siempre busca conectar, Frida. Busca conectar humanamente. Mirá, cuando yo estaba en Harvard, yo estudié en la Universidad de Harvard, yo tenía un profesor, que mi profesor es el autor de este libro, el libro, uno de los libros más conocidos mundialmente, es el sí de acuerdo. Este es el libro Roger Fisher. Roger Fisher era mi profesor, ¿no es cierto? En la Universidad de Harvard. Este me lo regaló él, es uno de los primeros libros que él escribió. Roger siempre me decía, Pablo, cuando vos estás por negociar, lo más importante es que vos veas similitudes. porque yo estaba aquí en Estados Unidos, ¿y qué es lo que yo venía a hacer? Yo venía a hacer, oh, tengo que estudiar las diferencias entre Estados Unidos y Argentina, la diferencia entre México y Argentina, la cultura y esto. y él me decía, sí, es verdad, puede ser importante, pero en toda negociación, estudia las similitudes que vos tenés con esa persona. Entonces, Frida, cuando vos vayas a negociar con Miriam, cuando vos vayas a negociar con tu papá, con tu mamá, con tu amiga, empezá a trabajar en las similitudes. Trabajá en, oh, mamá, a vos te gusta que yo limpie la cocina, y a mí me gusta limpiar la cocina, pero vos sabés que a mí no me gusta sacar al perro, pero bueno, pero yo te puedo limpiar la cocina. Entonces, ahí estás, y con esta persona, cuando uno la estudia, nosotros estudiamos a la gente que vamos a negociar. Las estudiamos. Estudiamos qué es lo que hacen, quiénes son, quiénes son los directivos, quiénes son estos. Los estudiamos, los analizamos, y lleva tiempo. La preparación lleva tiempo. Si vos vas a negociar una hora, tenés que prepararte dos horas, por lo menos. ¿Te sirvió, Frida? Sí, muchísimas gracias. Fantástico. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Súper. Luego sigue Dani Villadiego. Dani, vamos. Vamos, Dani. ¿Cómo les va? Muchas gracias por todos los aportes. Sí, te escuchamos, Dani. Perfecto, bueno. Sucede que yo no tengo casa, ¿cierto? y me están vendiendo, estoy negociando un terreno, pero el señor del terreno, hay una dificultad porque el viejito está pegado en una cifra, ¿cierto? pero el terreno como tal le falta un documento para que pase a nombre del comprador. Bien. Pero hay la viuda, perdón, la dueña inicial del terreno es una señora que es muy, es de muy pocos recursos, entonces la señora está pidiendo un dinero para ella poder firmar las escrituras, porque aún las escrituras aparecen con una novedad a favor de ella. Me hice entender, perdón. Bueno, ¿y cuál es la pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo la hago entender al señor que voy a cerrar el negocio? que se le dé el dinero que la viuda está pidiendo, porque realmente ella lo merece. Bien, o sea que la viuda necesita un dinero para poder liberar los papeles del terreno. porque inicialmente el terreno se vendió a un valor muy bajo, y el dueño actual no le quiere reconocer el dinero que la señora realmente merece, porque ya ese terreno sí se vendió muy, muy barato. Oh, ¿y ya se terminó la operación? No, porque el negocio se cierra, pero si se le da el dinero a la señora, entonces yo lo que quiero es que realmente el dinero la señora lo reciba, y que el dueño actual se haga cargo de darle ese dinero que legalmente le corresponde a ella, sino que ella de pronto no tiene los medios para pelear ese dinero. Bien, claro, necesito un abogado. Exacto, porque es legal, sorry, perdón, porque es legal, te va a ser una, yo creo que lo más importante sería hablar con el dueño, con el que tiene la posesión ahora, para que él entienda de que si no, para que él tenga los papeles finales, él necesita el apoyo de ella, ¿no? Claro. Claro, entonces, entonces, yo lo que construiría, un apalancamiento de decirle, nosotros vamos a presentar los papeles en la municipalidad, vamos a presentar todo, de que vos no tenés todavía todos los derechos del terreno, por lo cual cualquier cosa que vos hagas en el terreno, va a ser también propiedad de la señora. Claro. Entonces, entonces, él se va a dar cuenta, porque lo que uno le está pidiendo es esto, para liberar eso, pero sí, pero va a necesitar a alguien que sepa de ahí, pero bueno, muy buena pregunta, Dani, exacto, hay que, todo hay que hablar, hay que buscar esas diferencias, fantástico. Y mira, hasta Miriam te escribió aquí, que su mamá te puede ayudar, entonces puedes contactar a ella. Excelente, muy, muchas gracias. Ah, qué bien, Miriam. Muy bien, sigue Axel. Axel, buenas noches, escuchamos. Bueno, sí, bueno, ahorita que está, bueno, que está diciendo lo de conseguir lo que queremos, yo, bueno, yo quería compartir, no sé si sea una forma de negociación, porque como tal, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, para conseguir, o sea, muy chiquito, para conseguir lo que quería, por ejemplo, le decía a mi mamá que si me daba tanto dinero, pero era una cantidad que yo sabía que no me iba a dar, y entonces ella me decía que, o sea, obviamente por varias razones, me decía que no, y yo ya después le decía, bueno, pues entonces nada, dame esto, y ya me lo daba, y lo que ella me daba era la cantidad que yo verdaderamente quería. o cumplir. Exacto. Entendí, bueno, yo creo que acá me habrá muchos que están entendiendo, mira, te digo qué es lo que estás haciendo, Alex, excelente, yo creo que lo que nos está diciendo Alex, es muy importante que todos aprendamos, lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Alex? Alex está diciendo, hay un término, en negociación, que nosotros le llamamos anclaje, ¿saben lo que es anclaje? Si yo estoy en un barco, ¿no? Y yo no quiero que el barco se mueva, yo tiro el ancla, ¿no? Para que, entonces el ancla cae, engancho el barco, y entonces el barco, las olas llevan, y no me lo lleva el barco, ¿no? No me lo mueve. Eso se llama anclaje. Lo que está haciendo Alex, está diciéndole a la madre, che, mamá, dame, dame 100, pero él quiere 50, 100, ¿por qué querés 100? Ah, bueno, mamá, necesito 100, no, 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 le doy 60, bárbaro, él quería 50, él ancla la expectativa de la madre arriba, porque para bajar siempre hay tiempo, ¿o no? ¿Quién no está de acuerdo conmigo? Para bajar hay tiempo, pero cuidado, ¿cuál es el problemita de esto? Cuando nosotros anclamos a la persona demasiado alta, la persona que puede decir, ah, chao, andate, no Alex, no te doy nada, entonces tenés que tener cuidado, hay que, hay que tener cuidado, el anclaje es muy bueno, cuando nosotros lo sabemos usar, pero eso yo le digo, eso es negociación avanzada, así que, los estoy felicitando a todos, están ya en negociación, ya estamos en el, en el, en el, en el, en el, en el máster de negociación, cuando ustedes quieren, perdón, Alex, dale. Sí, ahorita que nos dijiste, que me dijiste, ahorita que, pues, o sea, si yo le digo una cantidad muy absurda, pues obviamente, me va a decir, no, ahora sí no te doy nada, y se va a enojar o algo así, por ejemplo, yo desde chiquito, he sido como muy observativo en eso, y, o sea, desde los cinco años, yo ya aplicaba esa técnica, una cantidad no tan absurda, o sea, por ejemplo, yo quería, eh, que me prestara, no sé, doscientos pesos, y le decía, mamá me prestas quinientos pesos, y pues yo, a mis cinco años, pues yo que iba a ser con quinientos pesos, entonces mi mamá decía no, y yo le decía, bueno, entonces préstame doscientos, aunque sea, y ya me decía, bueno, y ya, así yo ya sabía que, que ese dinero ya lo tenía, en mi bolsillo literalmente, o por ejemplo, ahorita que estoy más grande, eh, yo quería, yo quería de mascote un pato, entonces, primero, yo sabía, yo sabía que si le decía a mi mamá, que si, que si me dejaba tener un pato, ella me iba a decir que, que pues no, que lo iba a pensar o algo así, entonces primero le enseñé videos tiernos, de personas que tienen patos, y ya. Muy bien, o sea, ¿con qué es lo que está haciendo Alex? Bueno, una es anclaje, y lo que está haciendo, mostrándole videos, él está influenciando, nunca se olviden de eso, siempre, Alex está influenciando, hay dos formas de influenciar a una persona, yo puedo influenciar a una persona, diciéndole la verdad de lo que pasa, y es así, y los patos van a hacer esto, lo otro, lo otro, o yo puedo hacer, mostrarle un video tierno, ustedes fueron, ustedes vieron la diferencia que él dijo, él no dijo, un video de un pato, el pato, ¿por qué? Porque el pato hace pupú, hay que lavarlo, hay que limpiarlo, el pato hace un desastre, el pato tiene esto, el pato, entonces él no le mostró cualquier pato, cualquier video, él le mostró el pato, que está lindo, que juega con la familia, y eso, está influenciando, ¿hacia dónde? hacia donde él quiere dirigir la negociación, es una influencia, entonces siempre, no se olviden, estoy persuadiendo, estoy influenciando positivamente, para que piense, empiece a pensar, en cómo voy a trabajar, es una muy buena táctica, el anclaje, la persuasión, muy bien, Alex, muy, muy bien, y yo sé que muchos de ustedes tienen un montón de técnicas, que no se animan a decir, porque yo les digo una cosa, los chicos son, son muy buenos negociadores, pero siguen aprendiendo, lo más importante de ustedes, es que cuando ustedes sean viejos como yo, no dejen de escuchar, siempre, escuchen, siempre, resuelvan el problema, el problema no es la otra persona, el problema es, lo que nosotros tenemos que resolver, mucha gente, se convierte en una negociación, en un conflicto, se convierte en que, Alex, mi problema, y yo, y se enfrenten, no se enfrenten, escuchen, Bárbaro, otra pregunta, muy bien, Alex. Sí, Valeria, canalizo, hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches, mi pregunta es que, por ejemplo, escribir tu victoria, es como si, si tú me elegís a mí, el casting, vas a tener el mejor resultado, eso como puede ser lo de escribir tu victoria, exacto, exacto, siempre, hablar, de la otra persona, no, si, si vos me das este, si vos me das el, el puesto de, 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 del actor este, yo voy a estar muy contenta, eso es lo que tendemos a hacer, pero vos tenés que decir, si usted me da el puesto de, de, de actor, si usted me da el, el, el trabajo este, si yo puedo ser el modelo en este, en este desfile, yo te puedo asegurar que, vas a tener esto, que vas a tener esto, que voy a, voy a escuchar esto, que voy a hacer esto, que voy a ponerme esto, que voy a, o sea, que, que es lo que, que es lo que, el otro está ganando, eso es la mejor forma de cerrar un acuerdo, que es lo que, que es lo que, lo que la otra persona quiere escuchar, no, que es lo que tu mamá quiere escuchar, mamá, me voy a dormir, termino de hacer los deberes, y me voy a dormir, para mañana levantarme temprano, eso es lo que quiere escuchar, entonces, ayuda a la, a tu contraparte, a que se esté cómoda con vos, totalmente, muy bien, muchas gracias, muy bien Valeria, listo, pues ya no tenemos más manitas levantadas, mi pregunta es aquí en el chat, entonces yo creo que sería todo por hoy, ah sí, ya está aquí una más, y cerramos con Leida, dinos Leida, sí, yo tengo una duda, sí, si, en dado caso, que uno llega a estar en una entrevista de trabajo, entonces sería mejor preguntar, qué me ofrecen a mí, y ya después dar a ofrecer, mis servicios, ajá, muy buena pregunta, muy buena pregunta, bueno, primero de todo, cuando estamos en una, en una, en una entrevista de trabajo, de nuevo, nos preparemos, veamos, cómo, la contraparte, va a actuar, qué es lo que necesita, la contraparte, y cuando yo hablo de prepararnos, si ustedes van al canal mío de YouTube, van a, van a poder bajar esta hoja, esta hoja, les va a ayudar a, a ustedes a prepararse, cuáles son las, cuáles son los puntos más importantes, está en todos los videos, en todos los videos, en la parte de arriba, ustedes clickean preparación, 10, las 10 preguntas, y por qué te digo esto, Leida, porque si vos vas, y te preparas, vos vas a empezar a entender, lo que, él quiere, y cuando estés en la negociación, para la oferta de trabajo, vos haces preguntas, ¿no es cierto?, en base a la necesidad, cuál sería, la mejor, cuál sería el mejor modelo, que usted puede tener, para yo lograr, ganar este, este papel, qué sería lo que usted está, deseando, dejarlo hablar, a él, dejar entender, porque yo quiero escucharlo a él, cuando yo me preparo, yo estoy dispuesto a escuchar, cuando no me preparo, tengo miedo, no sé, no sé lo que cree, no sé lo que, pero cuando yo me preparo, yo creo que, en esta preparación es, qué es lo que yo quiero lograr, qué es lo importante para mí, qué es lo importante para él, qué es lo que él quiere lograr, uno empieza, y te digo, nunca vas a saber exactamente, lo que él quiere, o lo que ella quiere, pero vas a tener, vas a empezar a pensar, y eso te va a dar, la posibilidad, de hacerle preguntas, para descubrir, qué es lo que ella quiere, o lo que él quiere, eso es lo que tenemos que hacer, en una oferta de trabajo, mucha gente, va y dice, qué es para mí, cuánto me vas a pagar, cuánto me va a esto, cuánto me va a lo otro, y a esos, qué hacemos, a esos, entran y salen, pero la persona que dice, bueno, yo estaba pensando tal cosa, yo puedo traer esto, a usted le interesaría tal esto, a usted le interesaría tal cosa, a traer esto, entonces, ahí se hace mucho más interesante, para mí, que te tengo que contratar, yo quiero escuchar más, porque vos ya estás escuchando, mi necesidad, cuando tu papá, cuando tu mamá, cuando tu abuela, te habla, escuchando tus necesidades, ¿cómo te sentís vos? Mejor, ¿viste? Entonces, hace lo mismo, hace jugar al mismo juego, pero ellos lo hacen, por amor, vos lo tenés que hacer, por amor a tu profesión, tenés que aprender, escuchar al otro, a captar la necesidad, captar el problema, si ellos necesitan contratarte, por algo es, tienen un problema, entonces, tienes que captar eso, y envías a eso, te va a ir muy bien, excelente pregunta, la tenemos más preguntas, está Ignacio, adelante Ignacio, te escuchamos, hola, bueno, para empezar, yo también soy argentino, soy de Buenos Aires, por eso reconoce la tonada, de acuerdo a esa, y una pregunta, tiene que ver con eso, el hecho de ser, justamente, sudamericano, argentino, en donde se tiene, mucho carisma, se tiene, como, una actitud, muy positiva, o alta, en los, en los mercados internacionales, eso, no suele chocar, con las energías, de las otras personas, si son frías, tienen un carácter frío, quizás, se chocan, o se conocen, a un argentino, que suele tener, como, una energía más activa, en ese lado, uno tiene, excelente pregunta, y la, y la recibo muchísimo, nosotros estamos, en todas partes del mundo, continuamente, no, no, excelente, este, imagínate, nosotros, estamos haciendo, negociaciones con Ucrania, estamos haciendo, negociaciones con Rusia, estamos haciendo, negociaciones, y es verdad, te voy a contar, el secreto nuestro, lo que nosotros hacemos, para, porque eso, eso sucede, lo sucede, estamos dando, el secreto nuestro, es, cuando, cuando una persona, está arriba, está acá arriba, emocionalmente, cuando está muy entusiasmada, muy esto, nosotros tenemos que subir, cuando está abajo, nosotros tenemos que bajar, entonces, ponele, yo estoy, yo estoy en una, en una negociación, y empiezo, y Ingrid, Ingrid no, 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 no está muy contenta, algo le pasó a Ingrid, algo le pasó, entonces, yo estoy, bueno, que esto, que lo otro, vengo muy, muy ambicioso, vamos a hablar, vamos a hacer esto, Ingrid está un poco, si, te parece, entonces, que tengo que hacer yo, yo tengo que ir, al nivel, de Ingrid, y si yo quiero, elevarla, conecto primero, con Ingrid, conecto a ese nivel, conecto al tono mío, de voz, conecto a la posición, corporal mía, y después, si yo necesito, elevar, elevo, es un error, que yo trate, de forzar a Ingrid, a que ella, actúe, hable, grite, como yo estoy gritando, porque lo primero, es como, para, para, Pablo, no, no, no te pongas a gritar, eso es, nosotros enseguida, estudiamos, estudiamos, cómo se sienten, este, quién está sentado, con quién, quién está esto, cómo están hablando, quién está, a quién miran, cuando hablan, cuando vos tenés grupos, vos sabés, a quién está mirando, si están mirando a esa persona, probablemente esa persona, es la que toma la decisión, entonces, uno tiene que, la entonación, la postura corporal, lo que uno ofrece, lo que uno comenta, todo tiene que ser en base, a la temperatura, del cuarto, la temperatura, de la negociación, y de ahí, sí podemos llevarla, ¿no? Puedo ponerle, por ejemplo, si, hagamos un ejemplo, ¿no? Algo que nos pasa, a todos los chicos, que nos pasa siempre, yo acabo de venir, acabo de venir, del colegio, y yo estaba, en el colegio, y, no es cierto, y por ejemplo, vamos a ver a alguien, Ricardo, Ricardo, me trató mal, Ricardo, me trató mal, y Ricardo fue, le dijo, Alan, a Diana, a Maya, le dijo, oh, Pablo un tonto, Pablo un tonto, no lo escuches a Pablo, y yo digo, Ricardo, si yo no te hice nada, entonces voy a casa, ¿no? Voy a casa, y digo, oh, no, y me voy abajo, donde está la mesa de pool, y mi padre viene, ¿cómo viene mi padre? ¿cómo voy a conectar con él? Él sabe que yo estoy triste, porque Ricardo me dijo algo que me hizo sentir mal, y si mi padre dice, ¿qué pasa? Basta, no te quiero ver mal, bueno, ¿me va a ayudar a mí mi padre? No, porque yo voy a seguir mal, pero si mi padre dice, ¿qué te pasa? No, qué sé yo, no sé, Ricardo se enojó conmigo, no sé, fue, le dijo a Diana, fue, le dijo a María Isabel, que yo esto, que lo otro, no, en serio, che, y sí, y sí, pero está a mi nivel, ¿no? Él capta, él capta que yo no estoy, ah, no, no, y qué pensás vos que podrá ser que Ricardo, ahora está enojado con vos, ahora está, sí, y querés que lo llamemos, querés que llamemos a Ricardo, que llamemos a los padres, o pensás que a lo mejor él, él se enojó, y es una cosa que ya se le pasó, a lo mejor él trataba de, de mostrarse con Diana, con María Isabel, trataba de show off, ¿no es cierto? Sí, no, sí, querés que lo llame, no, está bien, bueno, entonces, bueno, entonces, todo bien, o sea, que bueno, mañana Ricardo, vos sabés, es muy buen chico Ricardo, vos lo querés mucho, sí, ya sé, y bueno, mañana decirle, che, que te sentiste mal, sí, es verdad, sí, bueno, vamos arriba, vamos arriba, o sea, pues viste, yo, yo no voy arriba y lo agarro, siempre tengo que, que entenderlo al nivel que está, y de ahí subo, pero muy buena pregunta, este, el ejecutivo lo discutimos muchísimo, lo estudiamos muchísimo, hay gente que, porque tiene mucho dinero, estábamos negociando una compañía en Londres, de 50 millones, por el hecho que tenga 50 millones para comprar, no significa que el otro te lo vaya a vender, vos tenés que entenderla a la persona, tenés que trabajar con él, para que de ahí, llevarlo siempre, huelan, vean la temperatura del cuarto, vean la temperatura, practiquenlo con papá, practiquenlo con mamá, si mamá está muy enojada, ¿qué hacen ahí? bueno mami, ¿te ayudo? no piden nada, porque le van a decir que no, no piden nada, papá está enojado, no pidas, no pides, pero está enojado, espera que baje la temperatura, y después haces tu movimiento, influencia como hace Alex, influencia, ayuda en algo, y de ahí hace el movimiento, ¿te sirvió Ignat? sí, sí, perfecto, la verdad que bonito, y es como decir, hay que tener una sintonía, una empatía, al nivel, como también un comentario ahí, de la vibración de la otra persona, estar en sintonía, para después de ahí, empezar a influir en nuestro conocimiento, para llevar a donde nosotros queramos, pero sí, buenísimo, está bárbaro, bien, súper, sigue Roger, hola Roger, bienvenido, te escuchamos, hola, qué tal, bonita noche, bonita noche para, para todos, estoy fascinado, fascinado con, todo lo que acabas de decir, Pablo, justamente, me conectó todo, todo, todo lo que me acabas de decir, porque he estado investigando, sobre, sobre la otra persona, sobre el prójimo, y justamente, pues, conecta con lo que tú dijiste, de, de que si ayudas otro, te va bien, pero hay veces que muchas veces, en ciertos cierres de ventas, las personas crean la necesidad, en lugar de querer ayudar al otro, quieren mostrarle la necesidad que tienen, o si no, quieren venderle una, y siento que a veces, muchas veces puede ser contraproducente, y justamente a mí me pasaba mucho eso, yo tenía problemas con cierres de ventas, y, y siento que también tiene que ver un poco con esto, entonces, pues, quedé fascinado, y pues, ahora sí, la pregunta, la pregunta sería, pues, ¿cómo podría yo compensar esa parte, no? O sea, mediante esa incertidumbre que se puede generar en la cabeza del otro, y, pues, ¿cómo podría finalmente hacer un cierre bueno, digamos? Porque, bueno, tomando con lo que tú dijiste, de también dejarle algo a la necesidad de la otra persona, y eso está, bien, está. No, no, te entiendo, te entiendo, no, no, si no, no es la primera vez que me hacen, fíjate, excelente pregunta, Roger, y escuchen muy bien, estén atentos, porque, muchas veces, cuando estamos en una negociación, la contraparte, no sabe lo que necesita, muchas veces, ustedes, no sabían que necesitaban, ir al colegio para aprender tal cosa, no sabían que la profesora les va a enseñar matemáticas, para eso, y qué es lo que hizo tu papá, qué es lo que hizo tu mamá, te generó esa necesidad, te explicó lo que ibas a hacer, entonces, eso, bueno, entonces uno después se da cuenta, después lo valora, y, cuando estamos negociando, cuando estamos en conflicto, cuando estamos, y no, no en conflicto, el conflicto no es malo, la violencia del conflicto, es mala, el conflicto no es malo, el conflicto es un conflicto de ideas, cuando hay una, cuando hay un momento así, lo que nosotros necesitamos ver, es, a lo mejor, yo tengo que ayudar al otro, a que vea, que hay una necesidad, que él la va a tener, y que si no, va a tener un problema, pongamos, por ejemplo, yo voy al mecánico, y le digo al mecánico, mira, dice, yo tengo mi auto, y a mi auto, los frenos, no están andando bien, me dice, ah, bueno, no te preocupes, si, si te llegan a fallar, bajate, ajustale acá, ajustale allá, y, y bueno, y si no, viste, no vayas muy rápido, porque te puedes matar, ¿vos pensás que eso me va a dejar tranquilo a mí? No, para, para, como, como, yo primero no tengo nada, no tengo ni idea de auto, o sea, yo no voy a ajustar en ningún lado, o sea, explícame qué es lo que tengo que hacer, bueno, no, hace esto, lo otro, pero, pero, ¿y cuánto sale arreglar eso, señor mecánico? Y, 300 dólares, bueno, arreglarlo ahora, yo no quiero pararme en el medio de la ruta, y tener que hacer eso, por 300 dólares, 500 dólares, arreglarlo ya, arreglarlo ya, bueno, pero podés andar unos 400 kilómetros más, no me importa, arreglarlo, entonces, él no me mostró la necesidad esa, él decía, no, anda, 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 entonces, hay veces que nosotros tenemos que mostrarle, decirle, para un minuto, Pablo, esto vale 300 dólares, si vos lo arreglas ahora, a lo mejor, este, se te puede parar el auto en la ruta, y vas a perder una reunión, que te va a costar, 2 mil dólares, ¿qué querés hacer? ¿querés que lo arregle? y no tenés problemas con tu familia, no tenés problemas, entonces, eso es lo que uno, no me está tratando de vender, arreglarme el auto, no me está tratando de vender, eso, me está tratando de explicar, que mi necesidad, puede llegar a ser muy grande el problema, entonces, ahí es donde nosotros, escuchando al otro, tenemos que descubrir, que no es tan fácil, por eso hay muy buenos vendedores, y por eso uno aprende, aprende, a medida que uno más lo practica, descubrir, cuál es ese dolor, que la persona tiene, quiero que ustedes tomen nota de esto, ustedes nunca van a solucionarle, un problema a alguien, que no tiene dolor, van a decir, ¿cómo? ¿cómo? sí, yo puedo tener un problema, por ejemplo, el pasto de mi casa, está alto, ¿me duele? no, está lloviendo, que esto, que lo otro, el fin de semana, viene esta persona a cortar el pasto, no me duele, pero, si yo te digo, mañana, viene un montón de gente, a mi casa, entonces quiero el pasto, no el sábado, lo quiero corto, hoy, entonces, ahí sí me duele el pasto, entonces, hay un problema, hay siempre un temita, que ustedes tienen que descubrir, cuál es el dolor, si mi agente, tiene un problema, necesito un actor, pero, necesito un actor, para, el mes de, octubre, no tiene dolor, de urgencia, entonces, yo tengo que descubrir eso, siempre, cuando negociamos, la gente cierra, cuando yo le ayudo, a satisfacer, no solo ese problema, pero un dolor, que tienen ese problema, entonces, ahí está Roger, pues siempre trata de descubrir, bárbaro, tiene esta necesidad, tiene este problema, pero, ¿le duele? o no, si no le duele, lo ayudo, a que entienda, que le va a doler, y a lo mejor me dice, no, no me va a doler, porque no, uno, uno tiene que trabajar, en esa necesidad, para que la otra persona, entienda, si mamá, me dice, no, bueno, este, dejar los platos así, no importa, pero mamá, mañana nos vamos a ir temprano, yo los puedo lavar, oh, sí, nos vamos a ir temprano, entonces, ahí sí, yo le hice descubrir a ella, que si no lavamos los platos, va a quedar todo dolor, todo, porque nos vamos a ir temprano, y va a estar toda la mañana, ah, bueno, entonces, ahí sí ella comprende, de que, entonces, siempre tratemos de, de ayudar a la persona, que entienda la necesidad, que entiende el problema, y que tiene que ser un problema, que el otro, tenga dolor, porque el que no tiene dolor, no va a tratar de solucionarlo, ¿te sirve Roger? Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias, por tu tiempo, por todo tu conocimiento, y gracias por todo, Álvaro, Álvaro, excelente, excelente. Débora tenía alzada la manita, ya la bajó, Débora, no sé si quieras todavía decir algo, preguntar algo, te escuchamos. Sí, tengo un poco de duda, porque, por ejemplo, entiendo la parte de comprender a los clientes, estudiarlo, analizarlo, saber sus necesidades, y todo eso, ¿no? Pero, hay posibilidad de que aún así, ofreciéndole lo que sea, como comentaba, ¿no? De la empresa de 50 millones, y aunque uno le ofrezca lo mejor, a veces la respuesta puede ser un no, o sea, a veces uno ofrece, y le da las mejores opciones al cliente, pero el cliente no cede, de todos modos, entonces, es un poco complicado. Totalmente. O fíjate, este, que, que se va a dar, se va a dar eso siempre, se va a dar, se va a dar que, ¿por qué? porque a lo mejor el cliente está satisfaciendo sus necesidades por otro lado, a lo mejor yo no supe generar esa necesidad de él o de ella, entonces, está en el proceso nuestro, está en el proceso de trabajar. Lo que yo, Débora, yo quiero que vos, nunca le tengas miedo al no. ¿Por qué? Porque antes, cuando yo tenía tu edad, nosotros no sabíamos que el no era algo que nos ponía mal, no sabíamos la importancia del no. Hoy en día, ¿no? Hoy en día sabemos, acá, trabajando con el FBI, con el CIA, con distintas, con distintas entidades, nos damos cuenta, que, cuando uno sabe, el no de la otra persona, el no, no significa que la persona no quiere, no quiere ser mi cliente, no quiere hacer las cosas conmigo. Lo que el no significa es, en este momento, no estoy listo, o no estoy lista. Entonces, cuando alguien te dice que no, no significa que no quiera, que te esté rechazando. Cuando alguien te dice que no, es porque, en este momento, como están dadas las situaciones, no tengo dolor para solucionar esto, no tengo la necesidad, no tengo ese problema. Entonces, hay que seguir trabajando, en descubrir cuál es. Hay que seguir escuchando a la persona, aunque nos parezca cansador, pero si yo lo quiero, o la quiero a ella como clienta, o como cliente, lo voy a hacer, y lo voy a ir conociendo más. ¿No? La perseverancia, ¿sabes cuánto, Débora, ¿sabes cuánto tiempo, cuántas interacciones tienes que tener con una persona, para que esa persona te considere a vos como, como posible proveedor, o como una persona que le ayuda? por lo menos de cinco a siete veces, por lo menos de cinco a siete veces contactos, con un trabajo que hicimos con el CIA, estábamos ayudándolo, y una de las personas que nos vea al equipo nuestro en distintas oportunidades, hasta que la persona se siente cómoda de nosotros poder hablar con ella. Entonces, nunca, esa histeria que por ahí nos da, oh, no, yo quiero que ya, 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 no es así, las cosas no se dan así, siempre tiene que ver, entonces, siempre acuérdate, si vos querés que alguien te diga que sí, como cliente, hay que tener esa persistencia, de que te vean cinco veces, seis veces, siete veces, no hay que darse por vencido en eso. ¿Te sirve Débora? ¿Te ayudó? Sí, pues, seamos perseverantes, aunque a veces vamos a esas personas todos los días y ni así, pero bueno. Exacto, hay que seguir, hay que seguir, en algún momento, en algún momento va a pasar, en algún momento va a pasar, hay que seguir, es así. Claro, muchas gracias. No, al contrario, muy buena pregunta. Gracias Débora, y terminamos con Paola Ventura, te escuchamos Pau. Sí, bueno, yo quería dar una opinión, acerca del que siempre recibía, no, yo trabajaba, en una empresa de promotoría, y siempre era, que cuando ofrecía yo el producto, a veces, no me, me decían que no, y que no, y que no, y yo me frustraba mucho, pero luego empecé a decir, ok, el no, no significa así, no, no, ya, vete de aquí, yo siempre pensaba, que era nueva, nueva oportunidad, era lo que yo siempre, como que lo unía, para que no me achicopalara tanto, no sé si eso sea bueno. Muy bien, fundamentalmente, ¿sabes por qué Paola? Porque, vos trabajabas, en tu cabeza, en tu mindset, vos trabajabas de forma tal, de que, vos reconocías eso, en mi libro, los cuatro primeros capítulos, de mi libro, yo hablo del mindset, muchas veces, no es lo que nosotros, ofrecemos, no es lo que estamos pidiendo, no es lo que ellos nos piden, es, como yo, me preparo, como mi cabeza, está preparada, para trabajar, en esa interacción, lo que vos estás haciendo, es fantástico, la mejor forma, es decir, eso te ayuda, a seguir, a seguir, a todos, a todos, todos ustedes saben, muy bien de fútbol, todos saben, muy bien de fútbol, yo creo que, la mayoría de ustedes sabe, ¿no es cierto? A todos jugar de fútbol, en algún momento, en el partido, le pegan, accidentalmente, o intencionalmente, le pegan, ¿cuál es el problema? El problema, es que el jugador, se cae, o el problema, es que el jugador, no se levanta, ¿qué piensas? Que no se levanta, claro, muy bien, Leida, se tiene que levantar, ahí está, Paola, vos te preparás, para levantarte, te felicito, entonces, a todos nos van a pegar, a todos nos van a golpear, es la verdad, es la verdad, y somos competitivos, cuando ustedes van a competir, nos van a pegar, nos van a pegar, al fútbol, nos van a pegar, nos van a empujar, nos van a decir eso, nos van a decir algo, que no nos gustó, nos van a decir eso, pero no nos ofendamos, está en el mindset, la cabeza nuestra tiene que decir, si yo estoy negociando, estoy en el juego, estoy en el partido, estoy en esto, no puedo estar llorando, no, no, me dijo esto, no me gusta lo que me dijo, no, no me dijo, no, nos va a pasar, no quiere decir, que faltas de respeto, o agresiones, obviamente, todo lo demás, estamos hablando de gente normal, pero excelente Paola, siempre, siempre, estemos preparados, si uno está preparado, para lo peor, cuando sucede, uno se puede levantar, siempre vuelvan, vuelvan a la carga, vuelvan a la lucha, los felicito, gente, un fuerte abrazo a todos, amo, les mando un fuerte corazón, desde acá de Estados Unidos, los felicito, me encanta, ver, como chicos tan jóvenes, estén aprendiendo, cómo comunicarse, cómo influir, hemos aprendido de Ale, hemos aprendido de Ignacio, hemos aprendido de Roger, hemos aprendido de Paola, hemos aprendido de un montón, de Valeria, de Leida, hemos aprendido como ellos, así que bueno, los felicito, sigan aprendiendo.